¿Cómo están? Ya estamos en Berlín y este domingo hemos tenido una sesión de trabajo con la ministra de Comercio Exterior, el canciller, el ministro de Ciencia y Tecnología, nuestra embajadora en Alemania, el personal de cancillería de Cinde, de Comex y de Comunicación, preparando los encuentros de mañana, los cuales estaremos con el presidente federal alemán, con la canciller Angela Merkel, también con empresas e industriales alemanes, posicionando a Costa Rica en temas de inversión. Hay una agenda nutrida de temas, particularmente con la canciller, en materia de descarbonización, de educación dual y de generación de empleo y empleabilidad, así como otras materias en materia tecnológica y de cuarta revolución industrial que serán de interés para Costa Rica posicionar. Así que mañana les estaremos informando más del desarrollo de esta visita de Estado a Alemania.